Una sanción a Cristiano es una locura, Adrien es un prisionero del PSG, el TAS perdona al PSG. Una sanción a Cristiano es una locura. Federico Bernardo Schi, extremo del Juventus Turín, consideró este martes que sancionar al portugués Cristiano Ronaldo por el gesto obsceno realizado la semana pasada contra el Atlético Madrid sería una locura. La UEFA abrió el lunes un expediente para barajar una eventual sanción a Cristiano, que celebró el 3-0 contra el Atlético llevándose las manos a los testículos de manera evidente, imitando y enfatizando un gesto parecido realizado en la ida por el técnico del Atlético Madrid, el argentino Diego Pablo Simeoni. Por lo de la sanción, creo que no hay que comentar nada. Me parece que no merece la pena hablarlo. Una sanción a Cristiano es una locura. Fue una celebración, un gesto, afirmó Bernardo Schi, en una rueda de prensa organizada en la concentración de la selección italiana. Creo que al final todo terminará bien, al menos lo espero para nosotros, agregó el Internacional Italiano. Veronique Raviot. Adrien es un prisionero del PSG. La madre y agente del jugador acusa al club parisino de maltrato. Pronto le darán pan seco y agua, y lo meterán en la mazmorra, dice NLXP. El PSG quiere que se ponga el pijama a las 9 en punto, antes del partido, y se ponga delante de la tele, para irse a dormir a las 11 en punto. Veronique Raviot, madre y representante del centrocampista del PSG Adrien Raviot, que sigue en el punto de mira del FC Barcelona, denuncia en una entrevista en el diario LXP que el club parisino tiene a su hijo prisionero. Veronique Raviot protesta por la decisión adoptada por los dirigentes del PSG de apartar a su hijo del equipo y le defiende de las acusaciones que ha recibido por su vida nocturna y especialmente por haber sido pillado en una discoteca tras la eliminación del equipo parisino frente al Manchester United. No pretendo dar pena a la gente diciendo que Adrien no está bien, somos púdicos. El PSG, club que ha coqueteado con las sanciones por supuestas irregularidades con el fair play financiero, ha salido impune por las grandes cantidades de dinero invertido. En los fichajes de Neymar, 222 M, y Kylian Mbappé, 180 M. El Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, ha cerrado su expediente sin sanción por déficit excesivo tras estas dos transacciones. El expediente del club parisino se quiso reabrir e investigar por parte de la instancia de control financiero de los clubes el 19 de septiembre de 2018, un hecho que recurrió la entidad presidida por nacer al que la IFI al considerar que la petición se había hecho fuera de tiempo. El líder de la Liga 1 no tendrá restricciones en cuanto a incorporaciones de jugadores ni tampoco económicas, pero deberá cumplir con sus obligaciones financieras debidamente, pues estará bajo investigación.